El presidente Nayib Bukele es juramentado para gobernar El Salvador en el periodo 2024-2029. Histórico momento. Escuela Militar Descluso. Acto seguido, seremos testigos de la juramentación del señor presidente electo Nayib Bukele. Escuela Militar, atención. ¡Presente! Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República del Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo priebe y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República del Salvador. ¡Que Dios lo bendiga, presidente! En estos momentos, presenciaremos la exposición de la banda presidencial al señor presidente electo Nayib Bukele. ¡Presente! ¡Presente! Escuela Militar ¡Descansen! ¡Adiós! Procederemos a escuchar la juramentación del señor vicepresidente electo, Félix Ulloa. Escuela Militar ¡Atención! ¡Presente! ¡Hay! ¡Vamos! Ciudadano Félix huyó a hijo electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de vicepresidente constitucional de la República del Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo protegiéndolo de cualquier obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que la patria lo premie y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de vicepresidente constitucional de la República del Salvador. ¡Felicidades y que Dios lo bendiga! Escuela Militar ¡Descanse! ¡Garga! Escuela Militar ¡Les ¡Eso! En estos momentos, el señor presidente Nayib Bukele se trasladará acompañado de los excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno hacia el Salón Rojo del Palacio Nacional. Escuela Militar ¡Atención! ¡Ir! ¡Garga! 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 Somos Mágico TV